Somos FGV Producciones Un placer estar acá Mi nombre es Reinaldo Ruiz Feliz cumpleaños Un fuerte aplauso para acá Para este negocio Ustedes que son clientes Me imagino que fieles Feliz cumpleaños Que Dios te bendiga ¿Dónde son las frías? Bueno, entonces hoy vamos a hablar A mí me gusta hablar Y criticar cómo el mundo ha cambiado El mundo ha cambiado duro duro Ahora con eso de los celulares En ese poco caso Los pelados andan en otro cuento Antes casi no había eso Antes casi no había eso Por ejemplo, ahora el pelado Desde que está chiquitico La madre que hace Le da el celular para que no llore Mira a ver Esa es la niñera de este siglo Y el pelado es el chiquito Le entrega el celular Se entretiene Empiezan a hablar todo El pelado no quiere hablar Cuando el pelado está grande Metió en el celular Cuando el pelado llega a la adolescencia Más porque está con el celular Cuando ya la madre ve Que el pelado está apurado A los 13 años Le quita el celular Y empieza ese pelado A ponerse guapo Se va para un café internet Y sube en Facebook Que mi vida no tiene sentido Es que no Cuando uno iba al colegio El profesor de uno Llevaba el libro envuelto En un papel periódico Para que uno no supiera ¿Dónde estaba la tarea? Señor Y arranca uno con el amigo Claro que uno primero Tenía que hacer oficio Cortar leña Jarri agua Yo creo que todos los que están aquí Saben que la edad del niño Se iba midiendo Con un galón de aceite bibi Unos amarillitos ¿Se acuerdan? Cuando uno estaba chiquito Era un galoncito Jarriando agua por la calle A medida que iba creciendo Iban poniéndole un galón más grande Hasta que le ponían el grandote Si usted quiere saber Si su novio Si su esposo es sabanero Cuando esté dormido Búsquele aquí Debe de decir Aceite bibi Claro Generalmente Toda la gente de acá Camina así Porque todavía Tiene el peso de galón Aquí en el hombro Sí señor Entonces Entonces uno Se iba a hacer la tarea Después que arriaba agua Y todo Entonces tenía que hacer oficio Tenía que irle a cortar Y al papurro Tenía que hacerse Pocos Entonces se encontraba Con el amigo Para ir a hacer la tarea Y entonces No el libro Lo tiene fulano de tal Y uno a pie Busca el libro para allá Después no Ahí está un pedazo Ahora buscamos otro pedazo Por acá No es que el que tiene La enciclopedia Es don fulano Y ese no le prestaba eso A nadie Porque como uno llegaba Pie pelé Y se dio onda pescado No le abrían la puerta Hasta que por fin Uno encontraba eso Y en la noche Se reunía Toda la noche Con un mechón Haciendo la tarea Mira uno se metía El hoyo El dedo en el hoyo A la nariz Y salía negrito Del capón No es verdad Y al día siguiente Iba uno ante el profesor A mostrarle la tarea Y el desgracía Decía Eso no fue lo que yo pedí Maldición Se jata a todos los diablos Hoy día no Y el pelo Le deja la tarea Y chup Entregida Se mete a internet Mira ¿Cómo será Esa vaina tan desgracía Que le dice Por ejemplo Dicen Hidrografía de San Mar Y él le escribe Hidrografía de San Tarco Y él mismo le corría Y usted quiso decir Tal cosa Mire Y ahí encuentra Dos mil cosas Y ese pelado Corta y pega Y queda desocupado ¿Para qué? Para bandir ¿Para qué más? Sí señor Mire cuando yo estaba pelado Dios mío bendito El primer radio Que llegó al pueblo Eso fue la sensación Y cuando llegó El primer televisor Mire eso corría A la gente A ver televisión Claro que nosotros Los pelados No teníamos derecho A ver televisión Porque resulta Que el primer televisor Lo comprió la señora Soy la Rieta Ella vendía chichis y galletas Entonces lo prendía De ocho en adelante Y el pelado de noche Ya no salía El abuelo era el que salía Con un foco de mano Un kilómetro Vaya a ver televisión Pero mi abuelo Era responsable Mi abuelo Si iba a ver televisión Todas las noches Y de regreso A las once de la noche Nosotros lo estábamos esperando Para que nos contara Que había visto en la televisión Vaya ya estamos completos Vaya ¿Cuándo es más tecto que yo? Pues y entonces nosotros El abuelo si iba a ver televisión Y nosotros Nos regresamos Once de la noche Ahí esperando Cuando veíamos Venía el foco de mano Nosotros Ahí viene el abuelo Vamos a ver televisión Vamos a ver televisión Entonces venía el abuelo Y se metía en una piecacita Que había en la casa Que daba al patio Que tenía un cuadro Y él se paraba ahí Y él era el televisor Y entonces empezaba que Turuc turuc tu Turuc turuc tu Turuc 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 tu Caracol Televisión Presenta Naturalia Es que se rie porque es viejo Es que somos de la misma ¿Verdad? La historia de los animales Y dos animales en la historia Pero como mi abuelo No tenía la capacidad Para contar como contaba La señora Gloria Valencia De Castaño Mi abuelo lo que hacía Era las moriquetas De los animales Y entonces empezaba Y nosotros viendo así Qué vaina bacana Estábamos viendo televisión Venía mi abuelo Y se paraba adelante Y prendía dos velas Y decía ¿Qué hace? Y ella decía Dándole brillo a la pantalla Y después venían Como que las novelas Porque el abuelo Se ponía raro Y nosotros Eso debe ser Una novela interesante Hasta la propaganda Decía mi abuelo Empezaba mi abuelo Magi, magi, color Color, color Magi, magi, color Doble punta Doble color Después venían Las películas de vaquero Y se apanaba ese viejo Pa, pa, uh, uh Pa, 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 pa Y nosotros Qué vaina bacana Pero después La programación Se iba poniendo raro A medida que era más tarde Porque abuelo Se ponía raro Ponía los ojos Ni pelota O el cielo Hombre Y empezaba A sobarse el mismo Y esa novela Como que la protagonizaba Mago Porque le empezaba Oh, my God Oh, my God Oh, my God Nosotros esa parte Nunca la entendimos Era en inglés Señor Y el mundo cambió Ahora el pelón Estaban en otro puerto Mira, hasta las cosas Han cambiado las fiestas Ustedes no saben Ahora los cumpleaños No tienen sentido Los pelos chiquitos Ustedes se acuerdan Cuando a uno Le invitaban A un cumpleaños antes A uno le decían Por ejemplo Te invitaron a un cumpleaños Y uno Sí Voy ahí Me voy a pegar Unas espadas De arroz con pollo Que era lo que daban En ese tiempo En los cumpleaños ¿Se acuerdan? Con fresco roya Con buen hielo picado Para que rendiera Y uno decía Sí Pero después Se le enfriaban Las pajarillas Porque uno decía Bueno Y mi mamá Sí tendrá plata Para el regalo Pero las mamás De nosotros Eran unas señoras Inteligentes Iban a la tienda De la esquina Y compraban Un jabón Para mí Eso no necesitaba En paque Porque eso traía Florecitos Y arrancaba uno Para ese cumpleaños Y eso sí Era cumpleaños Mira, vamos a hacer Una terapia aquí Con todo el mundo Si usted tiene problemas Si usted tiene deudas Olvídese de eso Porque usted ahora Va a volver a ese niño Esa época bacana A contarnos Cómo eran los cumpleaños De antes Mire, si yo estoy En esta acción Y usted no interactúa Es porque usted Está endeudado duro duro Así que si usted ve Que el otro Está haciendo morisquetas Háganla también Para que no se den cuenta Mire, y esos cumpleaños De antes El cumpleaños La música que se escuchaba En los cumpleaños antes Era música de niños Las canciones decían Todo el mundo Con las palmas La colita es mía Es mía, doctor La inyección No, no, no Amiguitos ¿Por qué no aplausos? ¿Cuántas cartulinas Tienes tú? Y seguía la música De los niños La colita es mía Es mía, doctor La inyección No, no, no Y los niños Bailaban decente Los niñitos Bailaban de qué No faltaba Esperar otra vez Mire, mire Ese me la pistra Yo sáquenlo de ahí Venía el cumpleaños Después del cumpleaños Venía, en el cumpleaños Venía la piñata Eso era espectacular Son la piñata Y salía la canción Que esa era el lírico No, esa era A romper la piñata A romper la piñata Que la rompa Juanito Que la rompa Pedrito Mamita, mamita A uno le daban un palo Uno es que no veía Uno es que no veía Mentira, uno se veía Así, era el maco No le daban el palo Y cuando le daban el palo Y le amarraban aquí La vaina esa Uno se acordaba La hora de la venganza Uno se acordaba Quien lo había pegado En el recreo Y uno lo buscaba así ¡Ay, ay, ay, oíate! ¿Qué pasó? Que el hijo suyo Le dio un garrotazo Al hijo mío Eso fue sin culpa Ahora el juez Que se soslayó Para acá Además ese pelé No es cabezón Tiene la cabeza Tiene la cabeza Ni todo No crean Oqueta Ese pelé Está en cabezón Que la cabeza Tiene gravedad propia Y jaló el palo Mire, yo era tan convincente Sí, mi hijo de cumpleaños No es para cabezón Y se lo llevaba Mire, y rompían la piñata Y el pelado No tenía que ver con eso Se jondeaba el pelado Y eso matándose Yo no Porque yo era miedoso Es que existen Dos clases de personas Están las personas Que son miedosas Y las que no son miedosas Las personas que somos miedosas Yo me meto ahí Yo a veces me pongo a pensar ¿Por qué? Es porque los que somos miedosos Cuando nacimos Nacimos con el sueño invertido No dormíamos de noche Y en el día pasábamos a dormir Y como no dormíamos de noche Nos traumatizaron Con una canción de cuna Que dice así Duérmete niño Duérmete ya Que viene la zorra Y te comerá ¿Quién diablo se va a dormir Sabiendo que se lo va Como una zorra? Y la canción Seguía diciendo Zorra pelúa Zorra pelada Dos zorras Menos se dormía uno Y uno con el ojo Es perpitao No me duermo 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 Esta pelada no se quiera dormir Y yo ni pa' carajo Señor Después uno va creciendo Y sigue con ese trauma Menos mal que cuando uno Se casa con la mujer Uno se libera De ese trauma Yo creo que es de tanto Dormir con la mujer Entonces se lo pasa a ella Ustedes una vez que la mujer De uno siempre anda con miedo De que uno se lo coma Una zorra en la calle ¿Sí? Eso que nos hicimos así Tenemos ese trauma Nosotros somos los que Nos da miedo Montaña Dios No nos da miedo Montaña El que nace con el sueño Que es un solo sueño Se atira de un parapente Ese tipo no le tiene miedo La joven Suba una montaña Se la hace a la mujer Le pasa a la querida por delante Y no tiene miedo Señor Bueno entonces En la piñata Rompían la piñata Y todo el mundo Porque asustaban a los pelados Y cuando salía el payaso Eso era mucha vaina Bonita Los niños estaban así Cuando de pronto salía el payaso ¿Dónde están los niños? Todo el mundo Todo el mundo Vuelvan a ser niños Pídense de la deuda El payaso salía ¿Dónde están los niños? ¡Sí! Yo soy el payaso Paletica Eso lo agarraban Lo tiraban para allá Que vaina es bacana Vaya usted A un cumpleaños hoy día Vaya, vaya, vaya De entrada El pelado Y te lo mandan solo Porque la maestra ocupa Lo mandan con la niñera Un desvile de regalos caros Y los pelados guapos ¿Qué? Sería taquino Oda Chichi ¿Tú qué tienes? ¿Qué te importa? Mi amor ¿Tú por qué estás guapo? Porque aquí en esta casa No hay wifi Mira qué belleza Y esos pelados guapos Y la música Hay todavía mamás ingenuas Que ponen música de antes Y empiezan A romper en la piñata Y los pelados guapos ¿Esa vaina qué? Mamita, mamita Y los pelados guapos ¿Y eso qué? Salen las mamás modernas Ay, pero esa no es la música Que ponen los niños Ahora en los cumpleaños Y ponen la música Que suena hoy día En los cumpleaños Y arranca la música Y me hace tanta falta Un beso tuyo Que me llames borracha Pa' que te dé bien duro Y las peladas guapos ¿Y qué? Y la tía Corre, corre Grabé un video Para mandárselo a la madre Que está en Panamá Maldición Seja hasta todos los diablos Rompen la piñata Y nadie sale a coger nada Y después sale el payaso Ay, hombre El payaso de hoy día Sí la tiene dura, amigo Ese payaso se asome Y ve esos pelados herméticos Y el payaso No joda yo ¿Para qué me metí en esta vaina? Yo mejor me pongo A vender plata Se pescina Se concentra Y viene y sale Con esa puerta así Y sale otra vez Con esa misma energía Y dice ¿Dónde están los niños? Los pelados dicen No, no seas aquí, idiota Yo soy el payaso Paletica Y le dice un pelado Y todo el otro Para mí que el payaso es maricón Niño Totalmente diferente Ha cambiado todo Cambió todo Mire, el día de las madres Antes eso era una vaina hermosa Cuando pintaba el mes de mayo Empezaban todas las emisoras Por el amor a mi madre Voy a alejarme del vicio Qué chirrete va a decir eso hoy día Y los regalos de las mamás Esos eran unos regalos bonitos Le regalaban la licuadora Le regalaban la plancha No faltaba que digas Ay, pero como van a dar un regalo de esos Claro Como no saben que la mamá Se partía con un bracero Y una plancha de metálica O lavando en una batea Le regalaban una lavadora Y era un regalo bacano Hoy día todo eso se cambió Mire, a mí me invitaron un día A un día de las madres Señor Reinaldo Me dijo un pelaito rico Señor Reinaldo Mi mamá Le gustan los cuentos suyos Queremos que usted vaya a hacer una función Y yo voy a cobrarle caro A los desgraciados Y me llevaron Y yo hice la función Y la mamá contenta Y después le dieron el regalo de las madres Ellos recogieron la plata De las meriendas que le daban Que de poco es plata Madre Aquí tienes el regalo Y le dieron la plata Para que te operes las tetas Como nosotros te la hicimos mierda Para que te las operes Y después me llevaron a otro Que ya eran pelados más grandes Adolescentes Ellos hablan así Señor Reinaldo Mi mamá también quiere un regalo Y la nos llevaron Y eso sí le dieron un regalo más caro Mire, le entregaron un cheque Porque antes también Cuando regalaban a nosotros Era en comunidad Madre querida Le regalaban la plancha Aquí está el regalo Lo compró Juan, Manolito y Pedro Miguel no dio nada Decían las madres No importa Todos son mis hijos Esas madres eran buenas Entonces ahora llegaron pelados Madre, aquí está un cheque Mire, una cifra exorbitante Ay, mi hijo Y esto para qué Para que te hagas una vaginoplastia Yo le dije Eso qué Me han dicho el siguiente Entre comillas Reconstrucción estética de la vagina Yo, vela, tía Madre, aquí está Para que te hagan la vaginoplastia La plata la recogió Fulano, fulano y fulano Miguel no dio nada Él como nació por cesárea Él es el que no dañó nada Todo eso ha cambiado Todo eso ha cambiado Mira, ahora el pelado No le pueden pegar Porque se traumatiza Oh, oh, profe ¿Usted por qué no está traumatizado? ¿Se acuerda? Que antes de que uno le corría Y le decía a la madre Si corre es peor Si corre es peor Y era peor Correrle a la madre Para que se le despegue Era un suicidio Señor Había pelados que hacían la madre Y se perdían Parecían a las dos De la madrugada Se metían con cuidado Lo que cumple era matar En recreo Señor Yo oigo ahora los que dicen No, la mejor jugada Es la de James La mejor jugada Es la de Cristiano Ronaldo Mentira La mejor jugada Era la de mi abuela Eso sí era una jugada Yo hacía la maté Y salía corriendo Y la abuela mía Si corre es peor Espérate desgraciado Y cogía así Tiraba la chancleta Guax Chas Que jugada Suá Y uno corriendo Y veía que la Mira uno iba corriendo Y la chancleta Parece que iba atrás Y uno Y uno cogía la esquina Y me salvé Mentira La chancleta de abuela Tenía GPS Chapapú Y decía la vieja Está roto Vayan a recogerlo Tenía el oído bueno Sí señor Ahora al niño No se le puede pegar Porque se traumatiza A mí me pasó esta mañana Con la niña mía Cinco añitos Mira va a romper el florero El florero Paralán Con esta pelamita Que le pasa Y cuando cojo la chancleta Y saco a pegarle Sale con el celular Te estoy grabando Te estoy grabando Te entiendes Con mi abogado Vea que cosa Los pelados Ahora se llenan la boca A decir Mire usted escucha Los pelados Ahora Uy tengo cuatro novias Tengo cinco novias Tengo seis novias Tengo tantas leas Como diablos no Si enamorado Ahora es fácil Por celular Pero usted se acuerda Amigo Cuando uno tenía que decirle A la muchacha de frente Me gusta Eso no era todo el mundo Uno veía Pasó a una muchacha Y se ponía la cara de maco Que Me gusta esa muchacha Decía el amigo De uno Dile Y uno Mañana le digo Se acostaba uno Y pensaba Le voy a decir Así Así Y así Y asado Y asado Al día siguiente Se encontraba con la muchacha Y se ponía uno Blanquito Y la pelada de Maldá Le decía Hola Y uno que Hola La pelada sabía Que le gustaba a uno Y se acercaba Y le decía Mira ven acá Yo te voy a preguntar Y uno empezaba Al corazón De uno Pipo 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 ¿Qué? ¿Tú por qué eres tan especial Conmigo? Y uno que No sé Venía y decía uno Yo también te quiero Preguntar una cosa Y la pelada se ponía contenta Se me va a declarar Y decía A la muchacha ¿Qué? Y uno que Estuvo mañana Para el colegio Mira qué belleza Después enamoraba Una lechaba Cuando ya veía Que se le iba A cuadrado Uno le echaba El cuento Porque perdía Y cuando le echaba El cuento Decía a la muchacha Déjame pensarlo Cinco meses Y uno llevando Aquelas perfumadas El que mango El que más adicción Uno se gastaba Un poco de plata Después le decía Que sí Tenía que ir a darle La cara al pai Y en ese tiempo No miraban Si el pelado estaba estudiando No, si el pelado Estaba encuerpado Tenía las manos grandes Un primo mío Se enamoró De una muchacha Ese tipo era grande Mira, tenía las manos Parecía un gajo De papo chemello Dos metros medía La muchacha Era de un pueblo Donde no había agua La lata de agua Costaba 500 pesos En ese tiempo Eso era un poco de plata Exacto De allá de Salitral Ese tipo Como que se desvivía Por allá Mire, cuando El papá de la muchacha Vio al hombre Dijo Ese es el hombre Que se dice Pajarre agua En esta casa Le dijo que sí Enseguida Y lo fue a visitar El tipo fue a visitar A la muchacha No, joño Se pegó una jespa De cabezegato Con queso Cuando llegó allá Le hice una vaina En la barriga Bruu Préstenme el platanano Me dijo Eso es lo que yo Aquí hay baño Se metió el tipo Al baño Mira, cabezegato Se respeto yo Piensa ese tipo Y nada Ese tipo se pegó Una sudada Y nada Ese tipo Como que convocó Quien sabe qué espíritu Y se agarró así duro Y empezó Y cuando se oyó Choplaque El tipo miró Y dijo No, joño Con razón Salió sudadito Con la cara Que jejeje Cogió una lata De agua Y boom Que vaga Y eso quedó Es que Dice el tipo Miércoles Salió otra vez Que jejeje Cogió otra agua Otra lata De agua Boom Nata Eso se reboliaba Ahí Tipo Miércoles Y entonces Salió otra lata De agua Boom Para no le hagas el cuento Cuando el tipo Iba por la lata De agua Número 27 Dice el papá La muchacha Mija Busca el machete Y pícalo Que nos va a arruinar Te desgraciado Señor Ahora el pelado Para enamorar a la muchacha Eso es facilito Ve pasar a la muchacha Y dice Oye, esa pelacia Está bonita Ay, yo tengo el teléfono Si quieres te lo pasa Pásamelo Enseguida viene Y le escribe un whatsapp Porque como ahí sale La foto La muchacha Sabe quién está escribiendo Viene y le escribe Que hola Si la muchacha Le responde Hola seco Pues ni la molesta más Pero si le responde Hola Listica Y empieza a escribirle Que me parece Es una chica interesante Y ella Que hay gracias Ay, si no están Con pena ni nada Me gustaría conocerte Y ella A mí también Viene él Y le manda un zorrito Que escapate Y soca un corazón Su-su-su-su-suin Viene ella Y le manda un miquito Que Cuatro de la tarde Y esos pelados hablando Once de la noche Y dando de ellos ahí Eso se han mandado De toda vaina Cuando ya Es tipo Una de la madrugada La maestra No chaita Porque los celulares Eso suenan así Como cuando destapan Tapillas Y la mamá Ay Dios mío ¿Eso qué será? Día siguiente Se levanta La maestra No chaita Yo no dormí No hay esta noche Eso fue mucho Destapar bodega Aquí en esta casa Nosotros tenemos Un año Está viviendo aquí Aquí como que hubo cantina Esto aquí está penando Hay que buscar un cura Hay que buscar Un ensorcista Porque esta vaina aquí Y la muchacha Muerte la risa Ay mami Si es corroncha Si señor Eso ha cambiado Al niño Por ejemplo Como decía Yo no le podían pegar Yo me acuerdo Cuando chiquito A mi Nosotros Fui pelado Que me llevé palo Cuando chiquito Su cristo Entre otras cosas Porque nosotros Los costeños Somos más necios Que los cachacos Su siempre está Por ejemplo Aquí hay algún cachaco Puro criollito ¿Qué va a ser ese cachaco? Este es más sanmaquero Que el carajo Más sanmaquero Que pocachico A ver también No, no Es que el cachaco Se conoce Porque el cachaco Es ñangaito Como que empeñaron Las nacas Y se les petió el recibo Son jorobaitos Los rolos esos Y entonces viene Y se ponen los cachetes Rosaditos Y hablan bajitico Ellos hablan Hola, ¿cómo estás? Yo digo Que es por el frío Mire, si usted Ha tenido la oportunidad De ir a Bogotá A una tienda de barrio Usted llega Mira, la conversación De los cachacos Eso es agradable Al oído El rolo llega A la tienda de barrio Y dice Buenos días, vecino ¿Cómo está? ¿Me regala una bolsa de leche? Claro que sí, vecino Tome Aquí está la de vuelta Gracias, vecino Que vuelva Gracias, chao Más nada Venga usted a San Marco Vaya usted a la unión Vaya usted a viajar El tipo llega a la tienda Y de entrada Le soba la espalda El tendero ¿Cómo lo prendo? Y el otro ¡Pá, juzgate! Vende una bolsa de leche Viene y coge la bolsa Te la he hecho Dice el otro Te echará la mujer tuya Agua caliente en el lomo Empiezan con la mamadera Y gallo Y terminan bebiendo Sí, señor Que los cachacos son diferentes Claro que yo sí Noté que cuando yo estaba chiquito El trato para los cachacos Era diferente Mire, porque cuando yo estaba chiquito Tuve la oportunidad De que un primo mío Se casó con una cachaca Y vino a pasar vacaciones Al pueblo Con un cachacito Mire, yo andaba Con ese cachacito Para arriba y para abajo Yo sí notaba Que el trato que le daba La rola, la cachaca Al niño Era diferente Que mi mamá me daba a mí Por ejemplo Había una escalera Recortada un palo de otro turno El cachacito intentaba Agarrar la escalera Y la cachaca decía Niño Chichi Bebé Deja eso quieto Te doy pan, pan Y el pelito Yo dije Carajo, le van a dar dos panes Que intentara yo Coger la escalera Me dio Cogía la escalera Y mi mamá decía Permita Dios Sométete Sométete Yo sí quisiera Que te sometieras Porque te baja mamá Una palera Que te baja Mía y a pie Enseguida Mira, yo dejaba eso quieto Yo andaba Con ese cachacito Para arriba y para abajo Y estaba aprendiendo A hablar cachaco ya No, porque Para eso busquen Para eso sí somos buenos nosotros Cuando ya Esa gente se iba Viene La mamá del niño La cachaca Que le dice a mi mamá Yo he visto Que el niño Está tan compenetrado Con mi bebé Que yo quisiera Que él también fuera a Bogotá Y dice mi mamá ¿Quién? La plaga es esta Mire, usted no sabe Ni lo que está diciendo yo Mire, este pelado es malo Este pelado es tan malo ¿Cómo será este pelado de malo Que cuando lo iban a meter Al colegio El abuelo dijo Ese pelado no lo metan Al colegio Métanlo a la cárcel Enseguida Lo que se van a gastar El cuaderno y uniforme Compré en una puerga Que en diciembre Da resultado Eso no da resultado Y yo dije Me va a dañar el viaje La vieja Maldición O sea, hasta todo lo que hablo Pero ella dijo Déjame pensarlo Cuando ella dijo Déjame pensarlo Yo dije Carajo, hay la posibilidad Se fue la cachaca Y me llama mi mamá Y dice Ven acá desgraciado Yo te voy a dejar ir Pero con una queja Así chiquitica Que me pongan Con una queja Así chiquitica Que me pongan Te vas a llevar una palera Que la vas a recortar El resto de tu vida Es más La palera te la voy a dar Ahora por si te portas mal allá Y me la dieron Y yo Ay hombre Ay, ¿por qué me pegaron Si yo no he hecho nada Ahora me porto mal Y si un hermanito Me unirse O te ocurra Porque cuando vengas Te matan Mire amigo Y fui yo a Bogotá Eso era otro mundo Uno acostumbrado En el pueblo Está montado en el palo Guayaba Corriendo Bañándose en el arroyo Correteando burra Parriagua No, porque no falta Que se quede mirando Uno raro Era parriagua Mi mamá me dijo Cuando salí de la casa Mira Lo que te sirvan Te lo comes Cuidado Vas a andar con monería En la calle Yo fui allá Un apartamento Chiquitico Pero acogedor Y me dice la señora Niño Vas a comer Y yo ¡Sí! Mi amor Aquí hay que hablar bajo Porque se escuchan Los vecinos Y yo ¡Ah bueno! Lo que me costó A mí Buscar volumen De los cachacos Ustedes saben Que a uno El pedazo No le gusta La sopa Nos sirvieron Ajíaco Cuando yo vi Esa vaina Yo dije No, joña Mire Yo miré Y parecía Que veía A mi mamá Que decía ¡Déme lo comes! ¡Déme lo comes! Yo dije Esto es una ilusión Órtica Y que me limpiaba Los ojos Pero ahí estaba La vieja ¡Déme lo comes! Yo dije Voy a salir De esto rápido Y empiezo yo A comer Me lo comí Rapidito El cachacito Así dijo ¡No me gusta! Yo dije Lo van a joder Yo me aparté De ella enseguida No, porque es que En la casa Había una costumbre Le estaban pegando Al hermano de uno ¡Pah! ¡Pah! Y pasaba uno Y lo cogían ¡Pah! Y tú eres otro también Y el pretexto era ¿Tú crees que no me acuerdo De la plancha Que dañaste hace tres años? Yo me aparté Pero miren amigo Al cachacito No le pegaron La mamá empezó Fue el que Pepe Chichi Por favor Es por tu bien ¡No quiero! Mi amor Come Porque ya dije Que no Se paró Y salió corriendo Para el cuarto Y tiró la puerta ¡Pah! Y dije Ahora sí es verdad Que lo friegue Y la mamá Niño por favor Abre la puerta ¡Déjenme en paz! Yo me la vaina Chichi ¿Qué tienes? Llamaron al papá Mi amor El niño tiene problemas Y yo ¡Pah! ¡Es ilusión! Y llegó el paquete Bebé por favor ¿Qué te pasa? ¡No quise nacer! No mi amor No digas eso ¡Me voy a matar! ¡No! Violaron la puerta Le buscaron dos psicólogos A desgraciados Esas fueron las mejores vacaciones De mi vida Parque recreacional Montaña Rosas Montaña Rusa Cine Coca-Cola Montaña Rusa Parque recreacional Coca-Cola Paseo al parque Piscina Coca-Cola ¿Cómo sería la jepa De Coca-Cola Que yo me pegué Que hasta el momento Todavía estoy eructando ¡Qué vaina es bacana! Yo dije Carajo Esta no me la sabía yo Como va el pelado ahí Carajo Con razón es que el arroz está caro Usted allá en Bogotá No va a ver eso Va al trencito Y los cachacos dicen eso Olé, mira qué multitud de gente hay allí Pero a nosotros somos así ¡Viva! ¡Que viva el Caribe! ¡Digan que viva! ¡Que viva! Yo dije Carajo Esta no me la sabía yo Cuando vaya al pueblo mío Pego en beta con lo mismo Dije yo Regresé yo al pueblo Claro Yo venía con mi vaina Y dije Carajo La cosa es diferente Dejé pasar tres días Cuajando la idea Yo dije Ahora o nunca Me acuerdo que me sirvieron Un sancocho de carne salada Que tenía un ají maduro Aboyado así arriba Viene y me quedé mirando Respiré profundo Y dije ¡No quiero! Me dijo mi mamá ¿Te lo comes o te jodo? ¡No me gusta! Ah no ¿Qué será lo que quiere el doctor? Pues el doctor Me paré y salí corriendo Para el puerto Y tiré la puerta ¡PRA! Y me dijo La vas a romper Desgracios Tú la comprate Llegó y me abrió Me tocó la puerta ¡Ay! ¿Qué te pasa? Y yo Déjenme en paz Y él se mariquillo El pelado Llamaron al pe mío Mira ven a ver tuyo Ve Llegó el pe mío ¿Qué te pasa pendejo? Dije yo No quise nacer Me dijo Yo tampoco quería Pero le desgrací a la madre Tuya no se tomó La pastilla El día Se maldició Hasta todos los días Yo dije Lo último Me voy a matar Me dijo Pues mátate Pero date duro Cuidado Vas a quedar perniando Por la calle Cuando vayas por la calle Van a decir Mira dónde va el hijo Del viejo Hablón Que no sirvió Ni para matarse El desgraciado Señor Era la vaina complicada Complicadísima Hola amigo Y después de toda esa vaina La necesidad Que yo pasé Cuando era chiquito Porque yo voy El pelado Que pasa en necesidad Cuando es chiquito Ustedes no me están preguntando Pero en la casa Las comias a distiempo Y las que no llegaron A ningún tiempo Las que no llegaron A ningún tiempo Mire amigo Usted no me lo está creyendo Pero cómo sería La situación tan mala En la casa Que yo le decía A mi mamá Mami ¿Puedo repetir aguapanela? Sí mijo Repite Y yo aguapanela 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 Ya desgraciado Deja para que otro repita También Cuando íbamos a comer Ay hombre Ese era el cuento bueno Éramos diez Compraban cuatro onzas De queso No se ríe Que la vaina es seria ¿Y sabe cómo hacían? Cogían y rayaban el queso Rua 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 Prendían un ventilador Paton Ruu Y tiraban el queso Rua Y todo el mundo salía Con el plato ¿Qué coño? ¿Qué coño? Un día fui yo Estados Unidos En pleno invierno Cuando estaba cayendo nieve Vieron que yo salí Con el plato A recoger queso Y dije ¿Cómo será la corronchera? Señor La situación mala Y yo dije Carajo Cuando yo crezca Va a cambiar mi situación Porque ya uno Uno chiquito Vivió todo lo que tenía que vivir Y verdad Que cambió mi situación Pero cometí un error Me casé ¿Por qué se ríe? También hice lo mismo ¿Verdad? No es que la vaina Es complicada Complicadísima Mire amigos No hay cosa más complicada Que la situación De pareja Es complicado Por ejemplo Levanten la mano Los que tienen Más de 5 años De casado Levanten la mano Se nota Porque el tipo Hizo que Ahora levanten la mano Los que tienen Menos de 5 años De casado Mira la alegría De la gente Que eso es verdad Mire que los primeros 5 años de casado Eso es maravilloso Eso es hermoso Vívalo Porque eso no va A volver a pasar en la vida Los primeros 5 años De casado El hombre se levanta Y si ese día No va a trabajar Se empieza a rascar La barriga en la cama Y la mujer lavando Los platos Mi amor Te llevo el café Si mija Tráemelo Para ajustarte otra vez Y empieza Ay está loco Y es loco Y es loco Chichi que vas a comer Queso o berenjena Las dos cosas Ay mi amor Te vas a poner gordito Viene uno de maté Y se tira un peo Y ella le da rabia Y dice Ay te estás poniendo cochinito Esos son los primeros 5 años de matrimonio Después de 5 años Se levanta esa mujer A lavaplatos Para dar Para dar Esto es mucha lavaplatos Y los dos Si van a dejar Cortarme Me levanto Y hay platos sucios Yo nací huepa Lavaplatos Lavaplatos Y sal platos Y el desgraciado Se haya cortado Él tiene su castigo Porque arriba está Que para abajo Ve Y uno le dice Si me viene con adivinancia Es el murciélago Y uno esperando Que le vayan a llevar café Y café donde Y el que Él cree que le voy a llevar café Se lo voy a llevar Pero para tirárselo al pecho Es desgraciado ese Desgraciado que me tiene aburrido ¿Qué vas a comer? Dice uno ¿Qué hay? Nada ¿Entonces para qué pregunta? Sin embargo uno quiere Sapa la relación Y dice Me voy a tirar el pelo Para que se ríe otra vez Pero mijo ya los tiempos Han cambiado Ya uno es tan mameyú Y el pelo le sale Dice ella No y caga el colchón Lo ensucia Yo sí quisiera Lo ensucia Yo sí quisiera Es como que se le olvidó Que comió frijol La noche Es desgraciado Yo sí quisiera Que le ensucia ese colchón Ya le es vergüenza Seis meses de un lado Seis meses del otro Ella es doble regado Cuando el niño se ensució Todo eso está ahí Que eso le da Es vergüenza ya El otro día Pasé yo una pena Salí a soliarlo al patio Y los vecinos Encontraron la tarea de geografía Encontraron al mapa de Europa En el colchón Los primeros cinco Eso Los primeros cinco años He casado Si usted se va a acostar Con su mujer Y si esa noche No hay nada de nada Hasta mañana mi amor Hasta mañana chichi Te quiero mucho Yo también more Chao Duermen en los brazos De morfeo Después de cinco años He casado Ay hombre Se acueste usted Y esa mujer ¿Quién deja estos zapatos aquí? Si yo no apago el foco No lo paga nadie Porque aquí Como todo el mundo Paga luz aquí Y las desgracías Le tengo dicho Que planche el uniforme No planche el uniforme Y uno esperando Que se vaya a acostar Cuando por fin se va a acostar Viene y se acueste Y dice Échate para allá Que hace calor Ahí está el ventilador ese Con el tropeo Yo me imagino Que los vecinos No duermen con el tropeo Ni lo arreglan Ni compra nuevo Ni nada Yo sí quisiera Que se partiera Porque esa va a ser Mucha machetera Que nos vamos a llevar Aquí Viene uno Y le rasca la espalda Y dice ella Yo no he dicho Que tengo rasquiña Dice uno ¿Será que estoy equivocando La testinga? Viene y le mete la mano Por aquí Ay no Pues me lo gané El peluquero El peluquero Lo gané Che dice uno Che yo también Tengo orgullo No la molesto más Entonces viene usted Y no la molesta más A los cinco días De la vida Y usted que Ah mía que viene Que lo muela Tú no me quieres Ay por qué Ya no me toca Yo pendeja Me la paga Me fui a beber Ron Medellín Era como Se ríe el puñetero Llegué yo Más prendido Que mechón de campamento Vine y le observé La espalda Y me dijo Tengo el semáforo En rojo Y yo dije Oye es el día Que me lo vuelo No es que complica La religión de pareja Complicada Complicadísima Complicadísima ¿Y quiénes son más celosos? ¿Los hombres o las mujeres? Las mujeres Sí señor Usted amigo ¿Usted cómo es su nombre? Rodrigo ¿Rodrigo qué? Rivera Don Rodrigo Rivera Usted está con su señora aquí Un fuerte aplauso para ellos Don Rodrigo Rivera ¿Cuánto de novio duraron? Cuatro años Cuatro años Fíjense ustedes Cuatro años Eso ya no se puede Ya es pelado Ahora mismo Se conoce con la muchacha Y el día siguiente Amanecen así en una cama Es peluca Y dice ella Manuel ¿Por qué me dijiste Que te llamaba? ¿Verdad? Me recuerda su nombre Amigo Rivera Rodrigo Rivera En cambio Don Rodrigo Duró cuatro años Y usted se ha preguntado ¿Por qué duraron cuatro años? ¿Por qué se casaron? Usted se ha preguntado Porque él no podía Perder esa plata Ahí en cuatro años Uno mire Manda esa chipapa Manda esa pesa Manda ropa Uno no puede perder esa plata ¿Cómo fue que me dijo su nombre? Yo te llamé a lo mejor Rodrigo Don Rodrigo ¿A usted no le ha pasado Que usted va caminando Por un centro comercial Paz Interior Paz Interior Pero yo digo que es Satanás Es Satanás Usted va caminando Hablando con la mujer Pues sí, mija Como te venía contando Este año vamos a ahorrar No sé, pero sé qué Cuando de pronto Adelanta una mujer Y no es cualquier mujer Una mujer que si no juega Por el Brasil Se juega de boca Con unas narcotas Una cinturita de vispe Y con el pescuezo Y usted vio el pollo Metido en galón Y con un vestidito Por aquí cortico De una tela suavecita Que le hace un surquito aquí Y usted dice yo Para allá no miro Ni para el carajo Y usted pues sí, mija Como te venía contando Cristiano Ronaldo ¿Cristiano Ronaldo qué? Porque uno pierde el hilo De la conversación Y uno pues Y el ojo este es el malo Es el que quiere Y uno yo Para allá no miro La sangre de Cristo Tiene poder Pero don Rodrigo El ojo es malo Viene este y ¡pah! Y convida al otro ¡Pah! Don Rodrigo Usted no va a decir Si es mentira No es verdad Que esa mujer Va caminando Y parece que las nascas Le fueran diciendo Rodrigo Rivera Rodrigo Rivera Rodrigo Rivera Rodrigo Rivera Y cuando uno mira Para la mujer Dios mío bendito Agárrese Da esa mujer Con lejos y con Y burro Pica de araña No, no Vete Vete detrás de ella Vete Vete Si no estaba viendo Para allá No, yo soy la loca Yo, yo Yo me las imagino Ya Vete No, si es que Se te salen los ojos Y eso que estoy yo aquí ¿Qué hará el doctor Cuando está solo? ¿Qué hará el doctor? Y uno pues Y yo Cállese la boca Y uno callado Y empieza esa mujer A meterse en la futil cara Y dice Si yo no vine a comprar ropa Y de pronto Coge una blusa así Niña Tienes tal talla Y uno le mira el precio No, joña Se fue la quincena Y uno rezando Que no la haya Que no Que no Cuando sale la muchacha Todas las tallas Y todos los colores Porque son cómplices Y se mete a vestir Y cuando se mete a vestir Sale en esta actitud Que ¿Cómo me queda? Usted tiene dos opciones Si usted dice No te queda bien No es que eso se hizo Para que pasó por allá Eso no se hizo Para mí Eso es para ella Y si usted dice Que le quedó bien Peor Se compra dos Y hasta ahí Usted dice Soluciona el problema Soluciona el problema Esa mujer En la casa guapa Un mes No le sirve la comida No le remienda la camisa No le plancha nada Y bueno Y usted Se fregó Caso contrario Si van por el mismo Centro comercial Y pasa No La muchacha Sino que pasa Un hombre Un hombre bonito Bueno Nosotros los hombres No podemos decir Que otro hombre es bonito Porque si yo digo Este tipo es bonito Me dirán raro Así que cuando uno va a decir Que un hombre es bonito Tiene que decir Una cosa serio No tiene que decir Es bonito Ni cuento Caso contrario Usted va con la mujer Caminando por el centro comercial Cuando pasa El desgraciado ese El hombre de su vida Así Porque vamos a ser sinceros No somos nosotros Nosotros somos Los no había más Nada Mire amigo No falta que diga La mujer Tú no mi amor Todo el mundo Todo el mundo ¿Usted cree que la mujer De usted está viviendo Como usted Que tiene la barriga Ni burro Cambiando foco Caso contrario Y usted va por el mismo Centro comercial Cuando pasa el hombre ese Y ella lo ve Ella si lo puede mirar Ella lo palpa Ella lo disfruta Ella hasta lo morbosea Claro Porque las mujeres Son inteligentes Un fuerte aplauso Para todas las mujeres Las mujeres tienen Un sexto sentido Las mujeres son inteligentes ¿Saben que hacen las mujeres? Le dicen a uno Mira mi amor Si es que yo te digo Que te compres la camisa Papi Papi Motílate así Papi Mira como le queda aquí Papi Papi Cómprate un guión Y así Y uno ni un maricón Betado 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 ¿Positivo? Bueno y me caso yo Ay hombre Dios mío Bendito la mujer mía Con la celadera Que es una vaina Yo digo una cosa Que se venga bonito bien Porque yo Pero yo soy maluco Yo reconozco Que soy maluco Claro que yo Cuando chiquito Era más maluco No verdad Mire como sería yo De maluco Cuando chiquito Que cuando yo nací Mi mamá le preguntó Al médico Doctor ¿Qué pote le podemos dar? Y el médico le dije ¿Usted lo piensa en crear? ¿Cómo será esa mujer mía de celosa Que cuando yo quiero comer gallina Me siento en el corredor de la casa Y digo Esa gallina tiene los ojos bonitos La manda a matar enseguida Complicación Y con una celadera Y uno pobre Y uno que me cera Un día me encuentro yo Con unos amigos Porque junto a uno Hay gente que le cae bien Hombre Que viene Que chacuento Siéntate ahí Mijo Son las 10 de la mañana Y yo no puedo ponerme a tomar Porque ustedes no me van a preguntar Pero yo estoy con el colgante a peca No pero ven acá Si es que tú no vas a mandar A todo lo que te bebe es gratis No pero yo no deje nada en la casa ¿Sabes qué hicieron? Vamos a recogerte 100 mil pesos Entre toditos Y una doña Si cualquiera se mete a borrero Yo dije Bueno me senté Y yo Pero hermano Uno no es tranquilo Uno está pensando en la casa Y uno así Dios mío ¿Cómo estarán las cosas en la casa? La invoqué Porque me suena el celular Yo la tengo identificada La mapaná Yo dije No voy a contestar Pero me acordaba de mi abuela Si corre es peor Si corre es peor Yo si no contesto es peor Mira y contesto yo Aló Y cuando uno va Ay hombre Mi cara sea infeliz No sé qué Te lo decía mi mamá Me lo decía mi mamá Porque no le hiciste caso Yo no sé qué Pero estábamos yendo los amigos Yo sí mi amor Yo también te amo Sí chichi Yo te aprecio Y uno cuando está así asustado Uno no encuentra ni qué pregunta Mira lo que se me ocurrió Preguntame Mi hija Quisiste de almuerzo Mire amigo Yo le digo una cosa La mujer suya Puede ser médico Abogado Pudo estudiar en Carbo Pero cuando coge rabia Pienes cobre Cuando yo le pregunté A esa mujer Mi hija Que hiciste de almuerzo Me hizo recordar La última parte del coronel No tiene quien le escribe Porque al igual del coronel Como que se le vinieron Años de represión Como que se le vinieron Años de angustia Yo voy a pedir disculpas Porque lo que voy a decir Va a sonar muy escatológico Pero no lo dijo yo Lo dijo ella Cuando yo le pregunté A mi hija Que hiciste de almuerzo Ella me dijo Mierda Dice mierda Yo dije No para que vayas comiendo Porque acá me invitaron A comida mío ¿Viste? Muchas gracias Dios lo me diga Bueno muchas gracias Un placer estar acá Acompañando A este restaurante Muy buen Muy bonito El público de San Marco Un fuerte aplauso Para toda la gente Que asistió Para los transeúntes Que se quedaron Y mi nombre Reinaldo Ruiz Fue un placer estar acá Muchas gracias